Porque el escombro que se retiró de aquí de cuando se cayó el techo, nada más se puso acá atrás, a un lado de la barda, entonces la gente está usando como basurero, por ahí mismo entraron y ya nos robaron cableado de aire, entonces ha sido un problema tras otro, tras otro, entonces ya no tenemos dinero nosotros como asociaciones de padres de familia para arreglarlo.